Bienvenidos a Maisicuna, haz dinero por la mañana, tarde y noche y mientras duerme. El día de hoy muy contento, desde Tarapoto, la selva caliente, una temperatura de 31 grados. Vamos a adaptarnos a este cambio porque un nómade digital está en constante cambio, en constante crecimiento y hoy día viernes es educación de nuestra mente para crecer y ser parte de los pocos que son emprendedores que eligen un camino fuera de la zona de confort donde existe riesgos para poder ser exitosos. Así que vamos a hablar un tema interesante, si tú tienes una edad entre los 18 y 35 años, tienes que ser suficientemente inteligente para liberarte de esto. Tu horario de 9 a 5, por lo general muchos trabajan en un horario de trabajo dependiente de 9 a 5, donde te pagan suficientemente para que tú no conquistes tu sueño y solo te conformes con el trabajo y tu salario. Yo estaba en esa época donde solo me enfocaba en mi trabajo y estaba contento con mi sueldo. Y el sueldo es como una droga que te dan para que no vayas a conquistar tu sueño. Es por eso que es necesario que comiences a liberarte de este horario y comiences a construir un trabajo independiente, un trabajo emprendedor donde tú vayas forjando tus sueños. ¿Cómo lo vas a hacer esto? Vas a ser aprendiendo una habilidad, conectándote a internet y vendiendo cosas por online y también de forma presencial. Solo así vas a ir construyendo tu negocio de forma independiente. Así que atrévete a comenzar a construir a la par que vas con tu trabajo, vas construyendo un trabajo independiente. Y el día en que ya estés más equilibrado y seguro, puedes despegarte o incluso la empresa te puede despedir, pero ya tienes tu emprendimiento donde tú vas ahora a conquistar tu trabajo que tú estás creando. El punto 2 es que evites los medicamentos. Si no es necesario que consumas un medicamento por receta médica y no es necesario, trata de evitar los medicamentos y mantén un equilibrio en tu salud mental, física y emocional. ¿Y cómo vas a hacer esto? Tomando solo, hacer ejercicio 5 veces a la semana, tener buenos amigos, tener comer sano y tener el amor de una pareja. Esto es lo que te va a mantener libre de un medicamento y tener la salud perfecta que nosotros siempre buscamos. Y la salud es una riqueza que debemos tenerlo en cuenta. Yo antes no veía importante el ejercicio, pero ahora sí he visto la importancia de hacer ejercicio 5 veces al día para poder tener la salud perfecta, la salud de riqueza. Y cómo vamos a ir rumbo a este éxito haciendo ejercicio y haciendo hábitos buenos que nos permitirán ser parte de los medicamentos, libre de los medicamentos. El tercer punto es que te distancies. Distánciate de los consejos de la sociedad. La sociedad actualmente es débil. Sepárate de lo común. Lo común es reconfortante y mentira. Los consejos de la sociedad que generalmente te dicen ve al colegio, consiga un trabajo, cásate para tener hijos. Pero yo ahora te digo que hagas esto en su lugar. Propósito de vida propio. Viajar por el mundo. Conocer gente nueva. Y formar una familia cuando te sientes listo. Esto es lo que podía priorizarse de lo fuera de la sociedad que te aconseja comúnmente. Y actualmente yo estoy como nómada digital viajando por Perú y estoy conociendo gente nueva y estoy aprendiendo nuevos conocimientos. Entonces ese es un paso muy importante que debemos distanciarnos de la sociedad de lo común. El cuarto punto es que evites esquemas tontos. Evita los esquemas para hacerte rico rápidamente. Esto es alguien que está haciendo rico contigo. No inviertas en negocios sobre lo que no tienes control o no conoces. Si es posible mantente lejos de las apuestas o loterías. En su lugar invierte en activos que se aprecian en el tiempo. Por ejemplo bienes raíces, bienes inmuebles. Iniciar un negocio online. Abrir más de 5 negocios en criptomonedas. Ser un inversionista. Entonces esto nos va a permitir salir de los esquemas tontos porque hay mucha gente que quiere hacerse rico rápido. Y no es así, es un proceso de primero tener una mente de riqueza, limpiar toda la basura que nosotros tenemos en nuestra mente y ir a un esquema que piensan los inversionistas. El quinto punto es libérate de las sextas. Cree en algo pero no lo sigas ciegamente. Sé humano, empático y serás mejor que el 99%. Recuerda la única oración que es respondida es la acción. Haz esto, levántate a las 7 de la mañana, planifica tu día, ponte a trabajar cada día. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener criterio propio y cultivar hábitos de éxito de las 7 de la mañana, levantarse, planificar nuestro día y ponerse a trabajar en acción. Porque a veces mucho hablamos pero poco acción. Y la acción es lo que vale mil veces. Bien, estos sí han sido los 5 puntos interesantes que quería comenzar a hablar para poder entrenar nuestra mente y ser parte de este 1% que pocos ingresan ahí para poder ir a la cima, conquistar nuestros sueños y ir rumbo a lo desconocido. Porque en lo desconocido está la aventura. Ser aventureros que nos lleven a caminos de grandeza. Eso ha sido todo, déjame en los comentarios si tú ya estás siendo parte de estos 5 puntos que he mencionado y cuál te falta mejorar para aplicarlo en tu vida, en la acción. Nos vemos en un próximo video. ¡Éxitos!